¡Buenos días a todo el mundo! ¡Aquí estamos de nuevo en el Indivisible! Vamos a seguir explorando el Reino de Hierro, que hasta ahora nos ha ido fantástico. Hemos encontrado a nuestro enemigo favorito en esta vida, los lobos multiplicadores, y a Champán, que creo que nos va a traicionar en 10 segundos, 0 coma. No creo que tarde mucho, ¿no? Y... no sé, no me acuerdo ya. Creo que voy a seguir avanzando y a ver qué pasa. ¿Esta estatua es la que se veía por debajo en la plaza? No, creo que no era tan grande. No, esa estatua era bastante más pequeña. No, que no estuviéramos dando vueltas... No, pero entonces estaríamos dentro de la fábrica. Creo que no hemos llegado. Madre mía, qué puntería. ¡Ja, ja! ¡Ey, Champán! ¡Eh, Champán! ¿Es aquí? Bueno, es de ahí arriba. Vamos a entrar por el tejado. No me acuerdo qué botes le puse, y eso que hace bastante poco que jugué. Rayos, ¿y te hace falta subir hasta el de arriba? Solo hay otra forma de entrar, que es por la puerta principal, pero no nos interesa dejarnos ver. Si tuvieses una cuerda, podría engancharos a esos globos. ¿Qué globos? Muy resistente tendría que ser para llevarnos a todos hasta el de arriba. Supongo que no es muy viable. Un buen entrenador sabe buscar alternativas. Los ciudadanos estarán muy dispuestos a ayudarnos. Será mejor que busquemos fuera del reino de hierro. Volvamos al puerto. Vale. Os estaré esperando aquí. ¡Confía de mí! No. ¡Ah! A estos globos tengo que engancharme. Entiendo. ¡Au! Me ha matado de un golpe. ¡Qué bestia! No hay teletransporte dentro del propio... ¡Ah, mira! Ahora, por fin me han puesto... Libro. Bueno, necesito un objetivo concreto para que me pongan... Para que me pongan libro. Simplemente explora no es lo bastante concreto. Vale, 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 vale. Bueno, la cuestión es que hay que volver hasta el puerto. Y... ¿Qué hacer? ¿Ciudad? ¿O bosque? Porque en el bosque tenemos lo de... Usar el sacacorchos y eso ya lo tenemos. Creo que me vuelvo al bosque. A ver qué hay por ahí. Nos vemos... Yo creo que ya directamente en el bosque. A no ser que encontremos algo interesante por el camino. Otro combate no es interesante. Nos vemos allí. Aquí estamos de nuevo en el bosque. De algo. Canul. Mientras editaba me di cuenta que en cierto punto... Creo que fue aquí. Aquí podría haber seguido subiendo. Pero no me di cuenta. Y fui directamente a seguir avanzando. Ah, mira. Creo que ahí es donde tenemos que usar el sacacorchos. Pero hay un par de zonas que me gustaría explorar antes. Cuando llegue ahí os acortaré de nuevo porque no hace falta que volváis a ver todo el bosque. Y nos vemos allí y se pasa algo interesante. Bueno, aquí estamos. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Creo que por el ruido es un ringsel. ¿Esto está un poco más alto que los otros? ¿O realmente podré usar el sacacorchos? Y probémoslo. ¡No! Está demasiado alto. O sea, efectivamente... En algún momento tendré que encontrar un sacacorchos de campán mejorado o algo por el estilo. ¡Ah! ¡Qué rollazo! Bueno, pues vamos a ver el de la derecha. Glup, 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 glup. Vale. Esto es lo que yo quería. ¿Cómo era? Ah, sí. Vale. Igual no llego. A ver, espera. Y con el hacha primero... Ah, sí, sí. ¡Sí, señor! ¡Hacha! ¿Qué hay aquí? ¡Cámara! ¡Cámara! Gracias. ¿Habrá un boss en cuando intenta salir? Igual más adelante. Según avanza un poco, vendré aquí y... Habrá un enemigo, supongo, porque si no... Esa serpiente de ahí en el fondo me parece bastante sospechosa. Bueno, pues nada. A ver si hacia arriba. ¡Gracias! Ah, es la salida. Vale. Era la salida. Pues... Abajo de nuevo Y vamos a... Pues hay un par de zonas ahí, creo que... Si una es por donde tenemos que pasar Que es el... Donde tenemos que hacer lo de champán ¿Qué hay en el otro? A ver, es por aquí... No, hay algo abajo Por aquí debería haber algo Pero no parece brillar O sea que no necesito una habilidad para esto Qué raro Igual, según avanzo en el juego Podré... O sea Paso por aquí Supongo que daré la vuelta Y luego romperé la pared desde el otro lado O luego por el estilo Por ahora, iremos por aquí ¡Saco corchos de champán! Espera, el champaño no hace si te saca corchos Champaños de los que tiras un poco El tapón sale volando y le quita un ojo a alguien Esto suena a que se activa o algo No quiero caerme ahí Todavía ¡Wey! Vale Suena un poco altar de sacrificios También os digo Se me da miedo que si bajo Active algo y no pueda volver a salir Tenga que dar la vuelta Ah, estoy cerca del punto de guardado ¡Wow! Así que esto es refugio ¿Y vivís todos aquí? Bueno, antes no Pero la reina empezó a traer a todo el mundo al interior Así que... Acabo sin la cosa, así Últimamente no hemos tenido mucha suerte con la realeza Adoro a nuestra reina Pero no podemos pasar nuestra vida bajo tierra Necesitamos el sol Como las plantas No te preocupes Confía en nosotros Si puedes salvar el mundo También puedes salvar a vosotros de paso Vale Vamos a ver si consigo salir Los pájaros no me han atacado Así que yo no tengo motivo para atacarles A ver... No, es que esto de... Debería ser aquí, ¿no? Sí, de alguna forma Tengo que poder abrir esto Para salir Pero por ahora no Así que por ahora investigaremos Hacia abajo Quitan hacia abajo Quiero completar el mapa Mapa Es una tontería, pero... ¡Gente! ¡Hala! ¡Tienes un animal! ¡Vaya, hola! ¡Tienes una ropa preciosa! ¿Qué? ¿La mía? ¿Estos trapitos? ¡Sí, mija! En mi vida había visto nada igual Creo que estás mal de la vista, compañera Es una cosilla que hizo una anciana de mi aldea Soy de Ashwat Ah, he oído hablar de ese lugar Pero es todo como un recuerdo lejano Llevo demasiado tiempo en estas cuevas Así dice la masta señora Oye, ¿ese animal que tienes? Tiene un cuello raro Es Supai Es Supai, mi musa Saluda a Supai Es Cupitajo ¡Ah! ¡Hala! ¡Ja, ja, ni caso! Tan solo se está saludando Borde Es una criatura muy borde, Supai Espérame, hija Antes de que te vayas Parece que tienes un grupo de amigos muy colorido No tanto como tu ropa Se podría decir que sí Son de todas las partes del mundo Que he visitado El color es lo que busco Te echo tanto de menos Esta cueva es tan anodina y rancia Uy, señor No puedo decir lo contrario La otra Podría acompañaros Yo me dedico a teñir telas Podría volver a ver el mundo Y de paso Podría darle a vuestra ropa un nuevo brillo ¿Qué le impide salir, señora? Ay, ¿me puedes arreglar la ropa? ¡Mola! Llevo con la misma ropa como... 50 años Tienes 16 Pero si solo tienes 16 Razmi la voz del pueblo Pero parece que a Force en 50 Vale Entonces ¿Me llevaréis con vosotros? No voy a tener opción ¿Por qué no? Asumo que no podrá luchar No me esperaba acompañaros de esta manera ¿Y qué esperabas? O sea ¿Por qué no sales tú sola? De verdad O sea ¿Qué te lo impide? Nunca nadie se lo espera En fin Ven a verme siempre que quieras teñirte la ropa, mija Supai y yo Te estaremos esperando Escupitajo Ya que me la he comido Igual debería ponerle una voz más especial Creía que era un NPC de estos Random ¿A este señor también me lo como? Forasteros, ¿eh? Bienvenidos a nuestra cova sombría Dice Me... 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 Ok Más voces Goyazlay Pues este tiene buena pinta Aunque es evidente que el gluten aún no ha... Gluten? ¿Qué haces? ¿Te importa? Estoy buscando el grano de maíz perfecto Claro está Ay, lo siento No sé cómo no me di cuenta Si es que no estás a lo que hay que estar Oiga, señor Esto parece estar entrando mucho en el pueblo Esto está yendo mucho más para abajo de lo que esperaba Y esto parece la base Así que probablemente sea donde tengo que ir Así que sigamos investigando el pueblo, sí Joder, qué fondo tan guapo, tío O sea, eso es una... Pero eso está boca abajo No, no, no Las llamas están bien Entonces la edificación Se hizo en el techo Acabo de ver cómo funciona Cielos, nos van a encerrar Dice Nanook Todo era bien ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué se preocupa tanto a un graduión como tú? Seguro que te las arreglas de maravilla Soy grande, pero sensible Tiaco Anda, hola, señorita Me llamo Tiaco Sí, soy mercader Pero tan solo venda cosas que sean Una sombra de lo que fueron Demasiado viejas para ser útiles Demasiado viejas para ser útiles Demasiado nuevas para ser históricas Mucha gente viene a verme Sobre todo los coleccionistas de cuberterías pasadas de moda Molitos mágicos gastados Y similares Bastante específico A ver, hacia arriba Creo que él llegó al mismo sitio, ¿no? Sí, a los pájaros Pues tendría que haber ido a la izquierda En fin La vida Vamos hacia el piso de abajo Y veremos ahí Tiene la pinta de ser donde esté la reina O algo por el estilo Que les están cerrando a todos ¡Hola! Ian Nunca olvidéis que sois más fuertes juntos La comunidad nos hace a todos mejores De lo que somos por separado Sí Sí O sea, no es para ¿Para qué mentir? O sea, eso se aplica en la realidad En este juego más Pues sí, la edificación está hecha en el techo Y se aguanta O sea, esto es O magia O unos ingenieros de la hostia La cosa es que hay cosas que están boca abajo Esos dragones están boca abajo Pero las llamas iban hacia arriba Como es normal Así que no sé Hacia arriba no parece que ella pueda hacer nada Oigo un ringsel Brandon Me encantan las chicas monstruosas Y no me avergonzo de ello Monstruosas Bueno Iba a decir Tengo un poco de todo Aquí no Pero en mi cabeza O sea, monstruosa de que es muy grande Lo cual sinceramente no es el mejor adjetivo O O sea, tengo a Bu Bu chica en la mente Que tiene una cabeza un poco rara Pero no sé Yo creo monstruosa Igual no sé la palabra adecuada O te estás refiriendo a literalmente Los Mangas y animes estos que salen ahora Fetichizando los monstruos No sé Tú sabrás Aquí no se juzga No llevo bastante rojos Pues para abajo En un capítulo la vemos de látigos En el otro de monstruos Luna, estás aquí Anda, pero si son uno Kichibotch Kichibotch ¿Quién son? No lo sabes Son las mejores jugadoras De la historia Tichi se pertenecó de su ausencia Así que se llevó a tus hermanas Para interrogarlas Ah, me están hablando ¿Quién eran tus hermanas? ¿A que eso no es malo? Kichiboll Y además has traído a estos extranjeros Eso no es nada bueno Tendremos que decírselo a Chichi Eso, ya que estás aquí Puedes explicárselo todo tú misma Eso, explícate En serio, tío Deja de decir lo mismo que yo Tío, tenemos que terminar Los fases del otro Es lo que hacen los gemelos Eso no es así A ver Nuna no se va a ninguna parte Está conmigo Eh, no nos interrumpas ¿Tú quién eres a todo esto? Eso, ¿quién eres? Soy Ashna Hija de Indri Jefe de la aldea de Ashwald He venido a evitar Que la reina encierra Todo el mundo aquí dentro Y además Soy quien os va a dar una paliza Eso no suena... Bien Te ibas a decir bien, ¿verdad? Madre mía, tío Déjale ya En fin Nuna Ven a la arena Si quieres ver a tus hermanas Ashna O como te llames Si quieres enfrentarte a nosotros Tendrá que ser allí No son dos, ¿verdad? O sea, es una especie de espíritu ¿Por qué siempre quieren luchar en otro sitio? Con lo fácil que sería Zorrarse aquí Y acabar con esto pronto Ya, no hay quien entiende a las chicas ¿Verdad? Pero no te preocupes, Nuna Recuperaremos a tus hermanas Ash Pero solo había uno O sea, era una especie de espíritu ¿Es su hermano muerto? Que lo puede invocar O algo Es su conciencia O algo por el estilo ¿Qué era eso? Nebu ¿Has oído hablar del legendario Dayman? Era un pobre campesino Que se convirtió en un maestro del karate Y que ayudaba a todo el mundo Se enfrentó a un troll enloquecido A una rata gigante E incluso derrotó al malvado gato Noche Nike No obstante, a pesar de todas sus victorias Nunca se ganó el corazón de su amada Bueno, esto Esto es todo muy Azteca Maya No sabría decir, sinceramente No estoy demasiado al día del tema Pero claramente tiene pinta de De Sudamérica Creo que estamos aquí en la línea de la apropiación cultural Y no lo tengo muy claro Si la ha cruzado o no Esto tendría que decir lo de agente de por allí Y me pregunto cuál será su opinión Chochipoli Hostia, es que tengo que estar jodiendo todos los nombres Es que no se salvará ni uno Presiento algo malo en el aire ¿Qué? ¿Cómo sabes esas cosas? Uso esta leche para adivinar el futuro Señor ¿Se le ha pasado la leche? ¿Ah, sí? ¿Y qué te dice de Razmi? Ashna, no Consultemos a la lactosa No, gracias Nada de eso Aquí dice que le darás de comer a una delicia asquerosa A un amigo muy querido Ay, no sé de qué va eso de amiga muy querida Pero el resto suena genial Ashna, este tipo sabe lo que dice Eh, ups Pues le hemos dado ideas a Razmi Creo que no voy a comer nada de lo que me ofrezca En los próximos la vida Bueno, arriba o derecha Es que están ahí los pájaros Y no sé si Es que no quiero atacarles Eh, tengo muy claro que No me he visto caer Y creía que me había quedado por arriba Ahí no llego Así que Hacia abajo Ah, igual me he pasado Posadero Una cerveza No hay nadie en la posada Esto es muy sospechoso Una posada no puede estar vacía Eh, esto es más grande de lo que esperaba ¿Quién había ido? Ah, bueno Un interrogante Bueno, pues nada A la derecha ¡Viva! ¿Y esto? Por si no quiero usar el agua Por si tengo hidrofobia o algo Salamandra Uy, eso no es humano Un monstruo de los cenotes Me arrancó el brazo Eh ¿Es posible que las frases Y los personajes No tengan por qué estar relacionados? Porque algunos sí Y otros no Shikyu Tras la caída de Zulong Nos desperdigamos por doquier Lo de recorrer al mundo Me parece estupendo Pero esto es de que Si no no gala Al que volver No es lo mismo Supongo que no he superado La nostalgia Vale Deo ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? A ver Hacia arriba O sea Se va a romper todo Vamos a destruir La cueva entera Y se van a abrir Nuevos caminos Y si eso va a ocurrir No podrías haber hecho Dos versiones del mapa Una Sin esos túneles Porque De verdad Encima cuenta Como que los he visto ¿Quién hay aquí abajo? Gemelas Oro y plata Hemos venido a hacer negocios Hemos venido a vacaciones Vale Ok Ay Dios ¿Qué es eso? ¡Nuna! ¿Cómo vamos a extraer Forasteros al interior De nuestros mundos sagrados? Chichi Hola Chichi No te enfades ¡Nuna! Supongo que no lo has conseguido Ni John No Lo lamento Ni John Pero he traído a Ashna Dice que puede ayudar Precisamente Los forasteros Son el problema Tienes que volver Al refugio El exterior no es seguro Tan solo intentamos Protegerte ¿Esos son sus manos? ¿Proteges a la gente Encarcelándola? Tú no sabes Ni de qué va la cosa Así que no te metas Lárgate de aquí Ay ¿Qué hago? Lo siento Ashna O sea ¿Son sus brazos de verdad? Buena chica Yunotch Shibotch Yunotch Shibotch Vale Ah Mola Como aquella vez Concéntrate tío Preparaos Esperad No los matéis Wow Venga ya Luna Sabes de sobra Que esas vides No nos van a detener No realmente Solo hay uno Si no puedes detenernos Colega Realmente hay dos Si Pero en realidad Solo uno Lo siento chicos Yo también lucharé Gracias Luna Acabaremos con ellos En un sentimiento Vale Pero no les hagáis Demasiado daño Que en el futuro Me casaré con Unotch ¿Qué? Debo advertir a la reina Ah no Shinji no es la reina Estaba convencido Preparaos Para luchar Ah Es su escudo Si Es literalmente Es su escudo Vale Si le devuelvo El ataque No Lo dejan Para cerrarme Se han cambiado ¿Por qué se han cambiado? Supongo que tienen Un ataque distinto Que paliza Está recibiendo El pobre hombre Que si no está haciendo nada Espera Esto es sospechoso No me está atacando Ah no Si Si que lo está haciendo Ey Venga Tío Hemos perdido Si tío Siempre hay alguien Más fuerte Que tú En este mundo Eso ha sido Muy profundo Lo sé Si Venga Busquemos a la reina Ahí Pero la reina Creó una barrera Mientras se le cerraba Hay que desactivar Cuatro totems Para poder entrar ahí Que bien Totems Seguro que es buena idea Puede que tuviese un motivo Para levantar esa barrera Si Esclavizar a su padre A su pueblo Aún estás en modo súbdito Y no ves lo que está pasando Yo Bueno No sé Pues ya está Vamos a hacerlo Te mostraré como hice Ese truquito de las vides Podría ser muy útil Que he aprendido Has aprendido Abrazo de la naturaleza Mantén pulsado RB Y pulsa X Para disparar a un enemigo Un tiro especial Que lo enredará Cuando un enemigo Está enredado Puedes tratarlo Como si fuese un terreno Vale Por eso están ahí Los pájaros Ah pues ahí ha ido De verdad Se pregunta El tema de que Dos personas Estén intercambiando Pero al mismo tiempo Puedan hablar A la vez Pero En un solo cuerpo Pero en realidad son dos Porque nadie se sorprende Por esto Es Es una habilidad Habitual En este mundo Podría ir a Vamos a hacer primero Esto y luego ya Cuando se Rompa el suelo Y demás Ya investigaremos El resto de la De la selva Y lo que sea Creo que tengo Que seguir bajando O no Está al otro lado Pero antes tenemos que Desactivar los tótems Creo que hay cuatro Ajá Pues vamos Para arriba Probablemente Tenga que investigar El resto de O sea No la jungla El Pueblo este La cueva Para encontrar Todos los tótems Puedo ignorar No Creo que tengo Que usar Las dos Cosas Puedo Tirar Más de uno Yup Ajá Pero se acaba Ah Ya está Para 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 Ay Que justito Me ha ido Que me pincho Vale Hacia arriba Vamos a poner Hacia arriba Esto nunca funciona Del todo bien Ajá Arriba Creo que eso es un Totten Uuuu 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 Ah pues no Uuuu 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 Pues era un enemigo Creía que era un NPC cualquiera Uuuu 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 No pienso No quiero luchar Aquí Uuuu 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 Vale Pues nada Me voy Otro de estos Uuuu 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 Pues vale Uuuu 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 Ya tengo muy claro Que ha ocurrido Me hacían daño a distancia Si Aquí hay un totem Aunque no se como apagarlo Creo que solo puedo hacerlo A la arena serpiente Mmm Serpientes Puede que si me concentro Uuuu 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 Vaya Lo has logrado Como lo has hecho Eh Con mi cerebro Vaya Vale Ya solo hay que repetirlo Con los otros tres Me he concentrado Medio segundo Creo que el simple hecho De Ashna Intentando pensar Ha destruido Todo a su alrededor Igual por eso No suele hacerlo Suena peligroso Las posibilidades De que rompiendo Los cuatro totems Y haciendo lo que sea Que hay que hacer La edificación Esa que coge el techo Caiga Y sea lo que abra Más túneles Y demás Son altitas Sinceramente Me sale bastante mal Haberme cargado la estatua Es que les he jodido La cabeza A ver Esto está en el suelo Y Podré cargarmelo mejor Y enfrentarme a ello Que igual me mata ¿No? Pero Ah Hay un volador ¿Por qué hay un volador? Yo no creo que haya un volador Dos voladores Les he curado El fuego cura Odio a los enemigos A quienes El fuego cura Bueno pues Las cabras absorben Mis ataques Fantástico Maravilloso No se me podría ocurrir Mejor forma De empezar Este sitio Que encontrándome enemigos Que Son invulnerables A mis No son invulnerables Absorben mis ataques Mis mejores ataques Porque puedo atacarles A los demás Pero Razmi es la mejor Fuera Dentro del combate ¡Bomba! La ranita Con coco Bastante guay Lo de que Use las Dos cáscaras De coco Para convertirse En una bola Y atacar rodando Es Es guay El diseño Vale Hacia arriba Vale Ah Solo puedo venir Por el otro lado ¡Uepa! ¡Uepa! Ah mira Esto Esto sí De eso Vale Vamos a volver A intentarlo A ver Ah no Claro No Es que no Allá O sea Podría en algún momento Claro En este caso No es saltar Más alto Es Seguir Mantener La potencia Bueno No sé Igual Más Más adelante Ya me enseñarán Más cosas Por ahora No sé ¡Ay! ¡Au! Me he despistado Por ahora No sé Qué hacer por ahí Así que Me olvido Me sale mal Por el ringsel Pero Otro día ¡Op! ¿Este ringsel Sale en el mapa? No ¿Qué ringsel Sale en el mapa? Porque he visto Algunos Que salen en mapas ¡Hop! Vale A ver si ¡Hop! ¡Y hopala! Otro de estos No Este tiene más pinta De que vendré Por el otro lado ¿No? Sí ¡Hop! 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 ¡Ahí venga! ¡Ja! ¡Hola! Ringsel Y de camino Este es más raro A ver Me molan las cascadas ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Justo me ha ido! ¡Au! 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 Esto estaba aquí antes Eso de ahí al fondo No es Eso no es un tótem Ah No se ven ahí Pero yo me guardo partida Y quedarme el ringsel Mmm Me acabo de fijar que Después de que le hagan Un ataque De estos que lo tiran Al suelo El bicho saca Una Una banderita roja Digo Blanca Es roja Es todo lo contrario No 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 Banderita blanca Me rindo Me rindo Déjate pegarme Lenguatazo en la cara Pues te pegamos más Me rindo Me rindo Dejando de pegarme Esta ya Esta ya no puede Concentración ¡Hala! Venga Genial Ya se lo quedan dos Vale Es posible que esta chica Sea malvada Y nos está manipulando Para que destruyamos Su pueblo Porque no sé Sí Es muy clara la diferencia Entre unos altares Y otros Porque me he acordado Que si no ¡Ah! ¡Wow! Les he integrado Va, pues no Creía que eran enemigos Que solo estaban Para transformarles Y que igual no se pueden Echar contra ellos Pero no Parece que les he hecho Algo de daño ¡Ah! ¡Ay! ¡Apala! A ver Hacia abajo No, hacia abajo Hacia abajo Está en la puerta Así que tengo que ir Hacia allí A ver Por si acaso ¡Ay! No Déjame en paz ¡Dios! Cuenta como victoria ¡Ja, ja, ja! No debería estarle doliendo Eso está sentado Un pinchos Igual es un faquil Cada vez Esto tiene cada vez ¡Ah! Serpientes No dragones Muy azteca Maya Sí, sí, sí Sin duda ¡Ja, ja! Lo contaban con mi astucia Alfa Gafas Nunca pensé que me encontraría Alguien por aquí Si encontráis mi sala secreta Del café Decidle a mi gato Copi Que no volveré En una temporada Mi sala secreta Del café Ey, pequeña Pase lo que pase Sigue adelante ¡Whaaaat The fuck! The fuck Pues no sé Ahí va Ah, pues nada ¡Boom! ¡Boom! ¿Dónde vas? ¡No! Se han caído Han desaparecido El combate Y no hemos terminado El combate ¡Au! 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 ¡Ay, ay! El pinball De la muerte Eh, con la tontería No hemos ganado La experiencia Fantástico A ver, déjame Eh 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 Vale Ve Quería hacer Los cuatro Totems Y ya termina Termina el capítulo Ahí Pero esto se me está Alargando un poco más De lo que Había calculado Así que creo que Lo voy a dejar aquí A la mitad de lo De los totems Y en el próximo capítulo Haremos los otros dos totems Y la reina Sea lo que Sea que conlleve eso Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado este ¡Hasta la próxima! Me he quedado mirando el mapa No por nada Tenía el joystick agarrado Nos vemos